Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Buenas tardes, amigas y amigos de los Estados Unidos que nos están viendo aquí. Por Canal América, la revolución de la televisión. Buenas tardes a mis amigos y amigas de la República Dominicana que nos están viendo por Telenor. Buenas tardes y buenas noches a mis amigas y amigos de New York. Los Estados Unidos y el mundo que nos están escuchando por la 99.3 FM de frente. La poderosa de la radio de New York. La voz de Dios y por ende la voz del pueblo. Una entrega más de tu programa La Verdad a Plata. La Verdad a Plata. Único programa producido en vivo por radio y televisión. Hoy es viernes, Joelito y el cuerpo lo sabe. Aquí en Cabina de la 99.3 FM. Contento, feliz, agradecido de Papa Dios y de cada uno de ustedes. Si es que hoy tenemos un programazo para ustedes. La verdad que sentimos orgullosos. Cuántas llamadas el día de ayer. Y la que se quedaron. Que no pudieron entrar. Gente de Long Island, de Connecticut, de Brooklyn, de Queen, de New Jersey, de Taten Island. Ay mamacita del Bronx, ay de los sur del Bronx, de Junker, Clinton, mi gente de Pasey, de Nua, de Clinton, de Clinton. Ay doquier, 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 con su programa La Verdad Hablada. Señores, vamos a comenzar con los principales titulares. La principal de noticia en el día de hoy. Así es que adelante producción con la principal de noticia. Ay mamacita, se impone pedido en Anilo Medina. Los diputados aprobaron el estado de emergencia. Dios mío, ¿en quién voy a creer? Ay mi tocayo. Bueno, él me dijo que él hizo una negociación. Dice Pedro Botello, para que la robaran el 30% de la AFP. Pero yo tengo que sentar y analizar primero bien lo que hizo el tocayo Pedro Botello. Porque él dio una denuncia esta misma semana diciendo que un sinnúmero de diputados de la oposición que se iban a vender al gobierno para aprobar el estado de emergencia. Ay Dios mío. Y hoy, quien estaba en la cabeza de la lista que aprobaron el estado de emergencia, estaba el tocayo Pedro Botello. Él dijo que él no se vendió, que él negoció. Vamos de nuevo a Edi Víctor, por favor. Que aprobaron, aprobaron a Danilo Medina. Ay, los diputados. Que aprobaron el estado de emergencia. 17 días más. Vamos a llegar a las elecciones. El día 5 vamos a estar en estado de emergencia. Vamos a estar en toque de queda. Vamos a estar encerrados. No se va a poder hacer campaña. ¿Quién puede con esto, Dios mío? Mañana van a enviar también, mañana mismo, el presupuesto complementario para conseguir todos esos recursos y comprar conciencia. Bueno, el amor y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que me tenía. Seguimos, seguimos los titulares de hoy. Y aquí, en la verdad hablada, ya se lo pasamos. Ya pasamos los diputados. Ay, mamacita. Médicos y abogados del PRM. Veis, no había razones para extender el plan de emergencia. Yo estoy con los médicos del PRM, pero lamentablemente los seis diputados reformistas se unieron a los PRDistas y se impuso el estado de emergencia a pesar de los pesares. Vamos a tener estado de emergencia hasta el día uno, el día dos de julio. Diecisiete días más a partir del próximo domingo. Métanle lápiz. Hace hasta el día dos, el día tres. Va a haber estado de emergencia. Todo el proceso de campaña. No va a haber manifestaciones. No va a haber nada para hacer la campaña política. Bueno, los doctores del PRM y nosotros nos quedamos con el moño hecho. El Pedro Botello es el que negoció que no se vendió. Pero vamos a investigar bien antes de caerle encima a mi tocayo Pedro Botello. No es la política que es mala. Somos los hombres que estamos en la política. Somos los malos. Seguimos, seguimos con los titulares. Salud Pública. Ay, mamacita. Dice que hay 571 casos más en el día de hoy del COVID-19 y siete muertos. Quiera Dios que esta gente cada vez que está con el plan de emergencia aumentan el número de casos y el número de muertes. Quiera Dios que no estén relajando con esto el director y político porque este es más político que otra cosa el director el ministro de Salud Pública en el día de hoy dice él en su informe 571 casos nuevos de COVID-19 en la República Dominicana y siete muertos. Ay, mamacita. Seguimos con los titulares, producción. La información y ahí fresca el dedillo. Continúan hacia arriba el precio de los combustibles en la República Dominicana. Es para arriba que van para arriba. Le están dando pan, le están dando bonobás, le están dando todo. Pero le están subiendo la gasolina y subiendo la energía eléctrica a la gente. O sea, le dan por un lado y le quitan por otro. Hoy volvieron a subir los combustibles en la República Dominicana. Dominicana, no entiendo el petróleo bajito y la gasolina ya está a 200 casi pico la premio en la República Dominicana. Así no se puede. El padre rogando y el mazo dando al pueblo. Pero vamos a ver, el pueblo tiene una oportunidad el día 5 de julio. Seguimos con los titulares. Producción, seguimos. Presidente Leónel, Presidente Alino Medina, Leónel Fernández y Gonzalo Castillo se solidarizan con Abinader. Excelente gente. La verdad que quiero felicitar al Presidente Alino Medina, a Leónel Fernández, a Gonzalo Castillo y también aquí en Nueva York el primero que me llamó para unirse al dolor de la familia Abinader por el COVID-19 fue el doctor Yomar Polán. Tuvo la visión rápida. Esta misma noche nos llamó y lamentando la situación de Luis Abinader y los grandes líderes del país, el Presidente Danilo Medina, Leónel Fernández y el candidato del PLD Gonzalo Castillo fueron los propios. Bueno, eso es importante. La parte humana tiene que ir siempre por encima de la parte política. Felicito, lo felicito a los tres, a Danilo, a Leónel y a Gonzalo. Seguimos, seguimos. Luis Abinader agradece solidaridad a través de toda la persona que lo llamaron el Presidente por estar con él ahí en este momento difícil que él está contagiado del COVID-19 también con su esposa. Como hombre agradecido, así hacen los hombres agradecidos como Luis Abinader. Dándole las gracias al Presidente, a Leónel, a Gonzalo, a la Margarita, a todo el mundo que en este momento han estado ahí, hemos estado ahí a su lado. Gracias, gracias, próximo Presidente. Luis Abinader, seguimos con los titulares, los titulares, el día de hoy importantísimo titular, las noticias más importantes para que ustedes se mantengan totalmente informados solamente aquí en la verdad hablada. Vamos a ver si conseguimos algo que digo ahí que va para la calle, va para la calle a hacer política. El Presidente Donald Trump dice que no lo para nadie. Bueno, ahí está. Dice que vuelve, va para la calle en especial coronavirus, que va a hacer sus mítines, que va a hacer sus movilizaciones. Entonces, en la República Dominicana el PRM ni nadie puede hacer nada. Y dice Trump que a la calle va, que no lo para nadie. Ay, mamacita, Presidente Trump no es fácil. O por encima del COVID va para la calle a hacer sus mítines a sus elecciones. Donald Trump dice, no me van a coger a Santo Bajaco. Ay, mamacita, ay, don Trump, confía. O tanto. Es así. Hay que defenderlo. No se puede quedar tranquilo. La República Dominicana vamos a seguir con los toques de queda. Vamos a seguir. No puede salir nadie. El gobierno manejando miles de millones de pesos, manejando por decreto y eso es haciendo transferencias que todo se puede. En momentos de emergencia el gobierno puede coger de lo que tienen en educación y mandarlo para la calle a dar comida. Puede coger lo de obra pública y mandarlo para la calle para el plan de emergencia. O sea, no hay control para manejar el presupuesto nacional. Esos miles y miles de millones de pesos el gobierno hace lo que le dé su gana. Lo que le dé su gana hace el gobierno. Por eso es que quieren mantener este plan del estado de emergencia de la República Dominicana. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver quién da más. Vamos a ver quién da más. Vamos a ver si el pueblo se mantiene, se mantiene fuerte. Vamos a ver qué dicen dentro de las principales noticias. Qué dice el pueblo? Qué dice el pueblo? Bueno, señores, estas fueron las principales noticias del día de hoy. La principal noticia es que los diputados en la República Dominicana le aprobaron. Dame llamada, dame llamada, a ver qué dice la gente sobre esto que hicieron los diputados. Adelante. Licenciado, cómo está usted? Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, Free Fire, estoy decepcionado con los políticos porque el tocayo Botello dice que usted aprueba, que se iban a vender y ahora aparece en la lista. El primero que apoyó lo del gobierno fue Botello. No entiendo. licenciado, por eso yo le digo a usted que uno en político, oye, esta política y más la sociedad norte dominicana, oye, ese es un actor de cine, ese hombre hizo un papel, ese hombre hizo fue un actor, toda la payacería que hizo en el Congreso y demostrando que era patriota y mire la hora cero cómo se vendió y seis más diputados del partido reformista. A que cantú le debe dar vergüenza, que cantú fuera otro imputado y pudiera él dice que le aprobaron el 30% del AFP, dice él. Sí, dice él, licenciado, ¿por qué no dice lo que dijo? yo vi el que estaba con el que dirige a la fuerza del pueblo, el diputado ese que es lo dijo oye, lo dijo declarado que repartieron 100 millones entre los seis diputados reformistas, se repartieron 100 millones, que diga la realidad, oye, por eso no se puede creer en nadie, licenciado, esos peleadistas son maquiavélicos y tienen dinero y por eso yo le digo a usted que Abinader tiene que saber cómo se mueve para que no caiga en gancho, que no crean ni en los reformistas, gente que están atrás de cuarto y de posiciones para negociar, pues ya usted sabe. Gracias, gracias, 45, gracias. Vamos a un pequeño corte comercial y en breve volvemos con los temas de hoy. Estas fueron las principales noticias en la República Dominicana, los Estados Unidos y el mundo aquí en La Verdad Hablada. Vamos comerciales. El sueño americano, aquella gran meta que todos queremos alcanzar con esfuerzo y dedicación, la constante búsqueda del éxito y la felicidad a base del trabajo. En P. Álvarez y Asociados compartimos contigo esa visión de futuro, poniendo a tu disposición más de 20 años de experiencia. Cuando decidas declarar tus impuestos, P. Álvarez y Asociados, donde está Papa Pedro, el que cuida tu dinero. 718-293-9090 P. Álvarez y Asociados. Siempre que la comunidad lo ha necesitado a dicho presente, por eso votaremos por George Álvarez. George Álvarez. George Álvarez. George Álvarez como asambleíta. P. Álvarez. George Álvarez. Familia, familia, nos vamos rumbo al Congreso. Gracias a ustedes. Lo que necesitamos el 5 de julio, que todos ustedes, mis seguidores, mis simpatizantes, la gente que conoce nuestra forma de ser, la gente de dignidad, la gente de honor, la gente buena de esta diáspora en la Comisión Número 1 de Estados Unidos. Vote. Ponga su voto dentro de las urnas el 5 de julio. Nadie nos gana. Por ustedes he corrido, por ustedes he llevado este camino hacia la Diputación de Ultramar y con ustedes y por ustedes la ganaremos. Aquí nunca ha habido mentira, ni calumnias, ni injurias. Por el contrario, siempre hemos sido bien sensitivos, bien humanos y queremos servir y queremos vivir para servir. Lo que siempre hemos hecho. Denos la oportunidad masivamente este 5 de julio a votar número uno por su diputado, Chomare Polanco. Soy suyo, nunca lo defraudaré. Bendiciones. Este próximo 23 de junio vamos todos a votar en la Primaria Demócrata por el reverendo Rubén Díaz para el Congreso, George Álvarez para la Asamblea, Sargento John Pérez para el Senado. Este próximo 23 de junio vamos todos a votar. Recuerda, Díaz, Álvarez y Pérez, el trío ganador. Yo soy el reverendo Rubén Díaz y apruebo este mensaje. Porque nunca te fuiste completamente. Porque parte de ti sigue aquí. Tus recuerdos, tu infancia, tu familia, tus tradiciones, tus raíces, tu esencia, tu identidad. No importa dónde te encuentres, porque para la democracia todos somos esenciales. Este 5 de julio, vota en las elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales. Junto a ti, la democracia no se detiene. Junta Central Electoral Muy bien, señores, seguimos, seguimos. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Yo delito, la verdad, contento, feliz, la gente explotando los teléfonos. Señores, la verdad que en estos diputados, dame llamadas. El pueblo no me quiere dejar tranquilo hoy. Hoy es viernes. Yo no estoy con ustedes. Adelante, adelante. Se había desde el Impijalo, su amigo, el primer curso lo va a hacer usted aquí en este país. Ay, mamacita. Yo lo único que quiero tener en la Cámara de Diputados ahí. Porque mira, ahí los diputados se venden, se venden como pollo. Se lo dije anoche que usted no era un traidor que se iba a vender. y que iba a vender unos cuartos para que se fueran para probar los 17 días. Se lo dije anoche. Ay, verdad, usted me lo dijo ayer. Y le dije que a Luis Aviladel le dio 40 mil dólares espeso también. Oye, a Luis Aviladel no tiene nada. No, no, a Luis Aviladel no, 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 eso no, eso es bestia, no, ay, no. Usted adivinó lo de vos, pero lo de Luis es una calumnia. No, no, no. Luis no. En el único que yo creo es usted, usted es un hombre serio. Lo de usted, en usted sí yo creo. Usted va a ser consejero. Gracias, gracias. Gracias, hermano. Gracias. Gracias. Ay, mamacito. Hombre, no es fácil. Lo digo ayer sí que el tocayo botelló. Dame llamada que hoy es viernes, señores, no voy a poder hacer el comentario. Buenas, buenas noches. Buenas noches. Bueno, el amor y el interés. Se fue lo que alcanza un día, sonrisa. Y el amor que me te diga se fue por... Se vendieron, eso no le importa al pueblo dominicano. Sí, se vendieron. 10 millones porque acaba uno. Ellos dijeron, ellos le iban a conseguir 10 millones, coches, en cuatro años. Se vendieron, esos patales. Gracias. No son fáciles. Son frescos, medio... No son fáciles. Gracias. Qué país es. Cúbretelo. Ay, Dios mío, sonrisa. No, no son fáciles políticos, Antonio Domingo. Ellos son teatros. Otro quien ve al tocayo. Buena, buena. Ay, mamá. Bendición, hermano, don Pedro, bendiciones. Díganle al mundo qué nos habla para que el pueblo lo sepa. Díganme el nombre. José Pérez del Brón. Adelante, Josécito. José Pérez, bueno, adelante, José. Sí, decirle a usted, hermano, que una cosa es con guitarra y otra es con violín. Eso es verdad. Lamentablemente, lamentablemente, Botello enseñó el refajo. No es refajo, sino las dos bolas. Porque es que Botello, lo único que hace, bocea mucho y bocea y bocea. Y al fin y al cabo, como la cerveza, que cuando usted la mueve mucho, lo que hace mucha espuma y poco de chocolate. y se va porque Luis Abinader, el presidente. Gracias por su llamada, Pérez. Qué llamada, Pérez. Qué llamada. Víctor, ponme ahí la cámara de diputado, lo que pasó hoy, que la gente vea. Ay, el amigo Botello, Dios mío. ¿En quién voy a creer? Quien de alta gracia, los políticos no son fáciles. Vamos a ver lo que pasó. Trabajos correspondiente a la sesión extraordinaria número 11 del día de hoy, viernes 12 de junio del año 2020, en su primera legislatura ordinaria. De la lectura a las excusas, honorable. Gracias. Excusas por el día de hoy. Diputado Alfredo Antonio Rodríguez Aspona. Y el guante obstruye. Pueden quitarse el guante momentáneamente. A votación honorada. Ya. Voten. Honorable. 97 sí. 93 sí, 3 no. No. Iniciativas para única o primera discusión. Siguiendo el orden de precedencia en la presentación de los informes. Resolución. 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 Aprobatoria de los actos del Poder Ejecutivo con signado a la memoria de la Administración Pública correspondiente a 2017 con informe favorable que quedó pendiente. De la lectura, honorado. Somento liberar de... Liberar de lectura para que Juan Julio lea el informe. De la lectura, honorado, al secretario. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ahí como quiero dame llamada estoy indignado con los diputados los míos buenas licenciado, es que duro voy la verdad esa gente no vuelve más a diputado que le dan 15 millones como le diga a cada uno cualquiera lo piensa ay Dios mío eso es verdad, no hay conciencia no hay cosas contra la gente ellos no te pueden vender no, 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 así no dame llamada el pueblo hoy es viernes que habla el pueblo, ponme el número telefónico buenas, buenas don Pedro, buenas noches indignado que estoy, indignado que estoy con los diputados adelante don Pedro, yo quiero decirle que a mí se me olvidó decirle anoche que en Sanán y 143 ay se está haciendo el coronavirus ahí, y eso está vacío y yo vi allá arriba en la iglesia, allá en Hotpoint, allá atrás que hay como cuatro filas de choferes ellos pueden ir ahí a hacerse el coronavirus Sanán y qué buena información esa Sanán y 143 Sanán y 143 ok ellos pueden ir ahí a hacerse porque allá hay mucha gente demasiado choferes y no pueden hacerse el análisis ahí gracias por su información gracias 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 excelente información señores muchas no, no, siempre a la orden de usted ustedes señores, no, es verdad que estos diputados no son nada fácil bueno señores, vamos a seguir bregando con estos políticos porque eso no tenemos la República Dominicana señores, aquí si tenemos políticos tenemos también que llevar políticos serios y responsables como Jor Álvarez y Rubén Díaz Jor Álvarez en el distrito de 79 hoy estuvimos reunidos con el equipo de estrategia para a partir de mañana todo el que quiera trabajar con el reverendo Rubén Díaz y con Jor Álvarez a las 10 de la mañana ahí en la 161 y Mel Ross y que vayan mañana ahí a darle apoyo para empezar a sacar a la gente a votar y todo el que quiera que lo lleven a votar a los centros de votaciones del distrito de 79 mañana al comando de campaña de la 161 y Mel Ross ahí está el comando del reverendo Rubén Díaz y de Jor Álvarez el reverendo Rubén Díaz estará por aquí el próximo lunes diciéndole dónde es que tienen que votar señores mañana comienza la votación ya usted puede ir a votar a partir de mañana eh usted va y vota presencialmente son 10 días para ir a votar el que no pueda ir el que no pueda ir el mañana sábado el domingo el lunes el martes el miércoles el jueves el viernes dame llamada que hoy es viernes que habla el pueblo adelante adelante buena buena líder cómo está usted indignado indignado cuatro diputados la única forma si la única forma que podemos indignarnos es que ubicar a la persona aquí a lo que son los que apelante a diputados ultramar que comiencen a hacer su campaña rápido para sacar esta gente de ahí y al amigo al amigo yomales bolanco que una persona que es comunitario que él también huele ellos también huelen a azufre porque no hay más gente pero yo creo que yomales puede estar el buen candidato que salgan todos los candidatos para sacar esa gente de ahí igualmente hay maldad de tu palabra hay maldad de tu palabra sí señor hay maldad de tu palabra no es y azufre el que ha llegado de la junta aquí sabe quién es que está ahí y que está a trabajar duro con la relación de aquí para sacar porque a Binader como en algo hípico es un paseo gracias por su llamada esa tabujera gracias claro entonces vamos a trabajar con los diputados para que saquemos a gente de ahí gracias gracias vamos a trabajar con él gracias gracias ok ahí vamos hubo maldad de su palabra con el azufre señores ponme un video ahí que tiene el candidato del distrito 79 señores la gente del PRM que son amigos de George Alva atención Alejandro Rodríguez Tontón todo el equipo del PRM ya a partir de mañana hay que sacar la gente a votar y llevarla a votar en el distrito de la 79 a votar por George Alvarez atención Elida Almonte Yomar Espolanco y toda esa gente de los diferentes partidos tienen que ir ya a partir de mañana yo te asista en Guantutú saludo a Guantutú que hoy me puso en un chat ahí del chat de los honorables de Guantutú no es fácil y también Juan Primero del BROM Robertico Rodríguez el Tivo todo su equipo por favor por favor a partir de mañana toda esa gente del reverendo Rubén Díaz de las diferentes iglesias a estar ahí a partir de mañana para llevar la gente a votar tenemos que movilizar a la gente a partir de mañana ahí vamos a estar vamos a tener McDonald's vamos a tener café 161 y también algunos le vamos también a dar su ayudita para que trabajen para su taxi para su cosa así que mañana no se queden en su casa 161 y también vamos a ver vamos a ver el comercial de George Álvarez tremendo comercial señores en inglés y español adelante adelante there has been no greater fighter for seniors in the last 10 years than George Álvarez salamalaikun harakomim amaduyalloh former president for the Islamic Center mi twitter que llaman un fuyo tautantipurgo George Álvarez amadéz sacolet okitem bondu George Álvarez siempre ha estado apoyando la comunidad latina por eso yo como borigua voy a votar por él I am George Álvarez and I approve this message Thompson el tanqueguerra gracias mi amor adelante la matatana la dura la dura esta gracia adelante esta gracia oye 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 eso es para que tú veas que lo que yo digo es cierto tú no puedes confiar en toda esta rata porque es que todos son iguales aquí en Santo Domingo donde quiera se cocina tú no puedes creer en ninguno aquí en la asamblea en el civil cárcel en el congreso en el senado aquí trabaja lo mismo así todos son unos traidores ratas se venden no valen nada uno se mata por ello y creyendo en ello y después te salen basura no se puede creer en ninguno hay que darle más abajo a todito y yo empecé mi trabajo hoy porque van a tener que aprender a respetar al pueblo y el pueblo que tiene que virarse el pueblo tiene que decir como dicen para Santo Domingo de que hasta hoy no embuste ustedes tienen que demostrarle que tienen coraje y vergüenza y no votar por ninguno de ellos vamos a ver si es verdad que no creen y cuál es tu candidato cuál es tu candidato al Congreso el único que vale la pena de todito es Rubén Díaz ay mamacita lo dijo de 10 de 10 te da 8 eso quiere decir que no come solo eso es gracias y el que el día 23 falle aquí y el día 10 de Santo Domingo mira hay que dejarlos que se joda a todito gracias 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 llévatela 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 esa Thompson papa 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 llévatela a Thompson de Altagracia vamos comerciales no es fácil que bazuca jamás Este próximo 23 de junio vamos todos a votar en la primaria demócrata por el reverendo Rubén Díaz para el Congreso George Álvarez para la Asamblea Sargento John Pérez para el Senado Este próximo 23 de junio vamos todos a votar recuerda Díaz, Álvarez y Pérez el trío ganador Yo soy el reverendo Rubén Díaz y apruebo este mensaje Si eres dominicano y estás empadronado en el exterior, este domingo 5 de julio ponte tu mascarilla y vota en las elecciones extraordinarias presidenciales y de diputaciones representantes de la comunidad dominicana Dirígete al colegio electoral asignado en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde en las Américas y de 8 de la mañana a 6 de la tarde en Europa y presenta tu cédula al primer vocal quien verificará tu identidad en el padrón Luego el presidente del colegio te entregará dos boletas una para el nivel presidencial y otra para elegir los diputados diputadas de Ultramar Asegúrate que tus boletas estén firmadas y selladas y que no tengan marcas para que tus votos sean válidos Dirígete a la caseta de votación y marca el partido de tu preferencia en cada boleta Doble tus boletas por separado con la firma y el sello hacia afuera y depósitalas en las urnas correspondientes Firmas en el padrón Entintan tu dedo y te entregan tu cédula Verifica dónde votarás y cuáles serán las medidas de prevención en tu demarcación ingresando a elecciones2020.do Ya está en Nueva York Liga Internacional de Béisbol de pequeñas ligas los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos implementando técnicas de bateo estrategias de defensa cursos de disciplina logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno Llame al teléfono que aparece en pantalla no le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores Recuerda el nombre Liga Internacional de Béisbol de pequeñas ligas A veces los pueblos se convierten en mazonistas yo no entiendo a veces yo no sé cómo ese pueblo dominicano puede aguantar tantas cosas una y trae de otra más trae de otra no entiendo de verdad se lo digo cómo es posible que la persona estén con los negocios cerrados por más de tres meses casi van para cuatro meses los pequeños negocios cómo es posible que entonces se aumente el precio la tarifa de la energía eléctrica y ese pueblo se queda tranquilo cómo es posible que el petróleo por el piso se le aumente toda la semana el combustible y ese pueblo se queda tranquilo yo no entiendo sinceramente qué es lo que pasa en la República Dominicana esta situación de un pueblo que se ha mantenido como no le importa su economía que es lo más grande que tiene un ser humano pues cada vez que le ponen cuatro, cinco, seis, siete, ocho diez pesos en la onda de gasolina es un dinero menos que toda la semana que usted va a tener en ese gasto de combustible es acabando con la clase media acabando con la clase media vamos a ver qué dicen qué dice la gente con respecto de la clase media y los pequeños comerciantes sobre este abuso de la Corporación Dominicana de Electricidades de Sur de Este es un robo a mano armada al pueblo dominicano aumentando el otro pequeño negocio de esta manera los precios de la energía eléctrica factura al doble de 15 mil de 20 mil de 30 mil 50 mil pesos con su negocio cerrado así no se puede vamos a ver qué dice el pueblo los precios que mantuvieron sus puertas cerradas sin embargo el costo de la factura eléctrica es incluso más elevado que antes así lo aseguran propietarios de negocios mantuvimos cerrados solamente nos manteníamos con poco consumo lo que es las alarmas y lo que son dos fritzers de bajo consumo que son led y la luz subió un 50% o sea no entendemos no entendemos por qué la luz ha subido realmente hace dos meses desde que comenzó la cuarentena yo salgo de aquí y yo me he tomado bajo el switch el primer mes yo reclamé porque me llegó de mil y algo porque porque yo no no trabajé residentes de los populosos sectores de Cristo Rey y Villameya calificaron como un abuso que se duplica el precio de la energía eléctrica justo ahora que no están recibiendo los mismos ingresos ahí está la prueba de tres mil pesos uno pagando seiscientos pesos mensuales de tres mil pesos yo llego a la fatura la última fatura me llegó a mí de cuatro mil pesos y yo soy una ama de casa que no trabajo también otras personas que tienen el sistema de energía prepago denunciaron que reciben tandas de apagones excesivas ese sistema está muy mal porque la primera vez aún pagamos dos mil y pico de pesos y no estaba la luz buena estaba mala se la llevan cada rato estamos pagando demasiado dinero y no están dando el sistema de la luz correspondiente estos usuarios esperan que las quejas que han externado a las autoridades del sector energético sobre el alto costo del servicio le sean atendidas sin embargo la superintendencia de electricidad recordó que las distribuidoras están suministrando 24 horas de energía eléctrica y que ha aumentado el consumo debido a que las personas permanecen más tiempo en la casa por el confinamiento también exhorta a los clientes a ahorrar y darle un buen uso a la electricidad para así poder bajar el consumo Yagmi Minaya CDN lo grande de ese pueblo es que se le olvida la promesa que le hacen los políticos Danilo Medina dijo que con Punta Catalina iba a resolver todo eso y que el pueblo no iba a recibir tandas y apagones que iba a bajar el kilovatio hora el kilovatio hora con esa Punta Catalina ponme ahí porque la gente un sueño con Punta Catalina la gente pensó en Punta Catalina y se le vendió que esa era la solución del sistema energético de la República Dominicana y que ya no iba a haber el problema y que la gente no iba a tener que hacer esto que está sucediendo ahora mismo entonces todo el mundo puso su esperanza una planta que han salido por más de 3 mil millones de dólares es la obra más grande en toda la historia de la República Dominicana entonces se le vendió un sueño al pueblo dominicano y ya la gente se le olvidó ese sueño y le están de 3 mil se le ayudaron a 6 mil a lo que pagaban 15 mil le llevó de 30 mil a los comerciantes le llegó para qué sirvió Punta Catalina se le vendió al país para qué para sobrevaluarla para hacer rico a la Odebrecht para hacerse rico los contratistas para hacerse rico las generadoras eléctricas así no se puede vivir en un país y vuelven y creen el mismo gancho pueblo masoquista y le hablan mentira y lo engañan y le siguen engañando y lo siguen atropellando y ellos siguen ahí y siguen votando por la misma persona porque le dan que el pan que le dan que el gas que le dan esto no así no se puede es una situación sumamente complicada y difícil que tiene el pueblo dominicano con este abuso le aumentan el combustible con esta crisis le aumentan la electricidad eléctrica le aumentan la comida cómo es posible que un pueblo pueda aportar lo mismo y vienen las elecciones porque le dan un par de pesos un picapollo la gente se vende y dura cuatro años ahí con el chucho todavía está pasando esta pandemia y es dándole fuerte dándole duro al pueblo dominicano vamos a dar un teléfono a ver qué dice el pueblo desde aquí en nueva york hasta cuándo ese pueblo va a aguantar voy a esperar y voy a ver voy a ver el día 5 de julio a ver hasta dónde ese pueblo va a aguantar en la república dominicana 3 4 7 5 14 7 7 8 4 yo quiero saber qué ese pueblo va a hacer buena buena bueno hermano a usted no le gusta que uno llame dos veces pero no no porque hay demasiada llamada hágame el favor anoche usted me dijo que iba a averiguar la cuestión esa donde me tocaba votar aquí puso un un perdón adelante siga siga bueno me llamó el gran amigo pero no me llamó no habló no habló personalmente solo puso un video ahí que hay que votar pero no dice dónde tenemos que ir a votar no dice la escuela ni el sitio ni tampoco me mandan una carta ni nada estamos buscando sonrisa se están todavía ubicando todas las escuelas porque donde vaya a votar la gente aquí en Nueva York porque ya se está atacando el seguro cuando tengamos listado las escuelas lo vamos a decir aquí la gente de tal sitio vamos a estar en tal escuela de tal sitio en tal escuela despreocúpate que lo vamos a decir tenemos que esperar la ubicación de la escuela pues está bien hermano está bien está bien gracias hermano que esto se resuelva bien allá en la república dominicana y también aquí también gracias 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 sonrisa no es la verdad señores no se puede un pueblo no puede tanto la misma cosa lo mismo lo mismo lo mismo después porque le dan cualquier cosa se olvidan de todo eso no hay que crear consciencia los políticos en el congreso los diputados se venden mira como ahí dice botellos que no que él hizo una negociación que no es así tocayo pero no no es verdad que hay un planteamiento y tú acabas de decir una cosa cómo tú vas a cambiar de un momento a otro así eso crea la duda el beneficio de la duda de la gente visto lo hago un pequeño corte comercial y en breve volvemos adelante estudio con los comerciales ella se está preparando para su cita de esta noche mientras tanto él arriba para abajo arriba para abajo cuando de pronto mi amor y si está en reservación para esta noche traga mucho mi amor mejor ven a la casa que te tengo preparada una sorpresa ¿Quién dijo que no existe la pareja perfecta? Indubeca Premium Hand y queso cheddar campesino una combinación perfecta de sabores entre tonalidades suaves y cremosas que solo se consiguen con el punto exacto de madurez con el sello de calidad Cibao Mi Products 50 años de tradición y calidad y recuerda si no tiene nuestro loguito no lo pongas en el carrito mi amor te acordaste de apagar las velas familia familia nos vamos rumbo al congreso gracias a ustedes lo que necesitamos el 5 de julio que todos ustedes mis seguidores mis simpatizantes la gente que conoce nuestra forma de ser la gente de dignidad la gente de honor la gente buena de esta diáspora en la circuncisión número uno de Estados Unidos vote ponga su voto dentro de las urnas el 5 de julio nadie nos gana por ustedes he corrido por ustedes he llevado este camino hacia la diputación de ultramar y con ustedes y por ustedes la ganaremos aquí nunca ha habido mentira ni calumnias ni injurias por el contrario siempre hemos sido bien sensitivos bien humanos y queremos servir y queremos vivir para servir lo que siempre hemos hecho denos la oportunidad masivamente este 5 de julio a votar número uno por su diputado Chomare Polanco soy suyo nunca lo defraudaré bendiciones este próximo 23 de junio vamos todos a votar en la primaria demócrata por el reverendo Rubén Díaz para el congreso George Álvarez para la asamblea Sargento John Pérez para el senado este próximo 23 de junio vamos todos a votar recuerda Díaz Álvarez y Pérez el trío ganador yo soy reverendo Rubén Díaz y apruebo este mensaje mis planes no tienen precio el futuro de mis hijos tampoco mi conciencia no está en venda mi patria no la venda jamás mi patria ay Dios mío dominicana si vendes tu voto perdemos todos 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 piénsalo analízalo no vendas el tuyo no vendo mi voto la patria no se negocia denuncia este delito llamando al 809 5 3 4 0 5 23 o al 1 8 0 9 200 0 5 23 desde el interior sin cargos bueno señores nos acaba de llamar el amigo Ramón Valerio Francisco Roa Alejandro Rodríguez mañana tenemos un día con Luis Sabinader mientras Luis está en su casa con su esposa para estar todos los perremejistas a la calle mañana un día con Luis Sabinader en todo Nueva York estaré en la calle dame llamada dame llamada adelante 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 un número telefónico ahí 3 4 7 5 14 7 7 8 4 tómalo en pantalla el número telefónico ahora pueden llamar señores pues bien oigan bien mañana un día con Luis Sabinader buena buena adelante mi nombre es Vítor aquí del bron te estoy llamando porque yo veo si yo veo como que que estamos como como estamos como flojos porque se nos están yendo adelante a Binader se les están yendo adelante porque eso eso gente de gobierno saben dónde están los votos y veo que estamos flojos haciendo posición estamos flojos ¿qué tipo de posición que hagamos? adelante pues no estamos flojos nada se está trabajando se está trabajando fuerte mañana va a estar en la calle todos los perremeditos vamos a estar en la calle mañana un día con Luis Sabinader buena 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 don Pedro ¿cómo está? bueno bendecido ¿qué usted? estamos bien estamos bien adelante licenciado mire yo le voy a hacer una pregunta a usted ¿qué usted cree de esas declaraciones de los tres funcionarios del PLD de que la junta tiene que hacer unas elecciones limpias transparentes y después sale el CONET diciendo que tiene que aceptarse lo que decida el pueblo en las elecciones ¿qué usted piensa de eso? ¿qué fraude hay de esa cuestión? yo estoy preocupado sinceramente con esto por eso yo estoy diciéndole al partido del gobierno moderno que lo más importante que en la política son tres letras primero identificación segundo organización organizar la gente y tercero movilizar la gente con una buena plataforma electoral si el PRM no forma una plataforma electoral fuerte que identifique la gente que lo lleve a votar y de las elecciones que defiendan el voto yo no confío en esa junta lo que estoy diciendo todo el tiempo porque ya hago señales de que no es una junta seria no es responsable ahora para eso hay que tener buenos delegados yo lo he dicho personas que no tengan problemas económicos darle a los dirigentes y a la clase media como delegado del partido del gobierno moderno no es que uno no cree en la gente de pocos recursos pero una gente con necesidad las ofertas son tentadoras ahora estamos viendo con eso que se dice por ahí que yo no lo puedo decir porque no tengo la prueba no tengo la información de que se le dieron X cantidad de dinero a los diputados reformistas pero no siempre se ha hablado a los diputados ese congreso entero hay que cambiarlo en la república dominicana no podemos seguir con esos diputados y senadores de la república dominicana porque son gente que se meten con el pollo con gente que no tienen ningún tipo de criterio no entiende y así vivo está la gente de abajo la gente dice si el diputado se vende porque yo no me voy a vender por un picapollo claro gracias por su llamada gracias esa es la realidad nosotros no podemos seguir tenemos que crear conciencia para que nosotros podamos ser en nuestro voto de una manera clara buena buena el pueblo quiere hablar con Pedro Joaquín buena 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 licenciado como está dígale al mundo quien nos habla le habla Hortencia del Bromo hey Hortencia que placer que honor dime Hortencia que vamos a hacer Juan que mucho el pueblo dominicano si lo que pasó y fue usted sabe lo que dijo Jesucristo cuando estaban en la cena verdad uno de ustedes van a traicionar y esos traidores que no tienen vida esa gente de del partido reformista hacen eso y mucho más así es que todo estaba planificado que iban a decir no mira como y mira como lo traicionaron esos son unos sinvergüenza ratreros se vendieron como judas como judas gracias por su llamada con usted voy a terminar Hortencia porque estoy indignado señores no hay tiempo para más me dice producción que tengo que irme tengo la línea que se están quemando ustedes quieren seguir conversando conmigo pero nos vamos a ver el próximo lunes si Dios nos lo permite desde que den las 7 de la noche aquí vamos a estar con una entrega más de la verdad hablada pórtese bien mañana repito comienzan las elecciones aquí pueden ir a votar todos a partir de mañana 10 días y también el 23 tienen un compromiso con Rubén Díaz en el distrito 15 para el congreso y George Álvarez en el distrito 79 para llevar sangre nueva y del cambio a la asamblea de Orban y hombre fuerte y voz dura al congreso en Washington DC nos vemos el próximo lunes que pasen un buen fin de semana bendiciones y 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